Las elecciones generales del 20 de diciembre están a la vuelta de la esquina y hay partidos políticos que ya han puesto solo a la mesa los nombres de sus candidatos. Es el caso de Izquierda Unida que presenta por la provincia de Las Palmas a un lanzaroteño, Sebastián Castilla, que es el coordinador insular de Izquierda Unida aquí en la isla. Y aquí tenemos que ir con nosotros en Diario de Lanzarote. Sebastián, ¿cuál es el objetivo de Izquierda Unida en estas elecciones? ¿Qué metas se ponen? Bueno, nuestra meta es siempre ganar las elecciones, ganar las elecciones para poder aplicar nuestro programa que va directamente diseñado y dirigido a las clases trabajadoras, que son las que más están sufriendo y han sufrido los recortes y este capitalismo voraz que estamos viendo ahora. Hay una polarización en el debate público entre izquierda y derecha y entre Ciudadanos por un lado y Podemos por otro como fuerzas alternativas al Partido Popular y al Partido Socialista, al bipartidismo que ha gobernado España durante décadas. ¿Qué siente un coordinador insular de Izquierda Unida cuando a su formación política la dejan de lado, la dejan al margen de estos debates? Mire, a nivel personal yo siempre he vivido en minoría, porque por mi trayectoria vital yo siempre he sido minoría, allá donde yo haya ido. Por lo tanto, que me excluyan, que me dejen fuera, que no me hagan caso, forma parte de mi trayectoria y no me preocupa mucho. Lo que sí me preocupa es el engaño que se está llevando a la gente. Yo el otro día describía este tema como derecha, centro, centro, centrista, centrado, centrémonos y luego izquierda. Entonces, ese abanico que hay dentro está acaparando una atención mediática interesada. En mi punto de vista, los grandes medios trabajan en una dirección e intentan arrastrar el votante. Y en eso estamos viviendo. Yo creo que es peligroso, es peligroso porque la realidad no se está llevando sobre la mesa. Los recortes no se están tratando como se tienen que tratar. La pobreza que hay en este país ahora mismo no está sobre la mesa. Estamos hablando de si hemos salido de la crisis o no. No hemos salido de la crisis. Los salarios están por los suelos, los derechos laborales, los derechos civiles, la ley Mordaza, está todo. Nada se está quitando, por lo tanto, seguimos en la crisis. Higiene Unida en Lanzarote tuvo unos buenos resultados en las elecciones europeas de hace ya más de un año. Tuvo unos resultados mejores de los esperados o mejores de los que habían obtenido con anterioridad en las elecciones municipales. Tienen dos concejales, uno en San Bartolomé y otro en Teguis. Hacía muchísimos años que no tenía representación institucional Izquierda Unida aquí en Lanzarote. Y hay una plaza importante que es la del Senado. La representación territorial de la isla se decide el 20 de diciembre. Hasta ahora ha estado en manos del Partido Popular en estos últimos cuatro años. ¿Qué considera usted que puede ocurrir? Y sobre todo, ¿cuál va a ser la apuesta de Izquierda Unida en ese debate? De cara al Senado, las conversaciones que estamos llevando aquí en la isla son muy abiertas. ¿Qué quiero decir? Que estamos intentando llevar a una persona que represente el sentimiento de izquierda de la isla, que sea una persona con una trayectoria de lucha reconocida por todos, que sea una cara visible de esta lucha. Y por eso no hemos sacado el nombre, dicho sea de paso. Tenemos un nombre sobre la mesa, pero como estamos negociando, entre comillas, con otras formaciones, vamos a intentar llegar a un consenso con ellos y presentar a una figura que sea relevante de la lucha de izquierdas, de la lucha de los trabajadores, de los empleados públicos, de todas estas personas que no están siendo beneficiados por la salida de la crisis. ¿Y qué balanza hacen ustedes en Izquierda Unida de estos primeros tres meses, un poquito más ya, de mandato aquí en las instituciones de Lanzarote? Porque está claro que pueden jugar un papel muy importante, no en Teguise, donde hay una mayoría absoluta de coalición canaria, pero en San Bartolomé seguro que después de las elecciones recibirían multitud de llamadas que probablemente se hayan vuelto a activar en fechas recientes con la inestabilidad política que afecta al cabildo y que se puede trasladar a otras instituciones. La línea política de Izquierda Unida se está reflejando en los dos ayuntamientos. En Teguise es verdad que tiene una mayoría absoluta, pasa en el rodillo, entonces cualquier actividad política queda un poco mermada y anulada por esta mayoría que se levantan manos y se van pasando los temas del día en los plenos. En San Bartolomé es diferente, en San Bartolomé hay un acuerdo de gobierno entre socialistas, coalición canaria y PIL, que son órdenes que han obedecido, no son hechos que ellos han sido voluntariamente llevados y puestos sobre la mesa, acuerdos de trabajo, han sido acuerdos que se han tomado más arriba. Entonces hay una gran inestabilidad. Nuestras propuestas se están llevando a los plenos, se están aprobando, otras no las están sustrayendo y las están sacando con otro logo y otro nombre un par de plenos después. Pero bueno, son cosas que es el juego político. Mientras se apliquen nuestras políticas, aunque sea con dos o tres plenos de retraso y con el nombre falseado, pues a nosotros nos conviene. Y si se diese la circunstancia de que la ruptura de ese acuerdo que hay entre Coalición Canaria y Partido Socialista y Coalición Canaria en otras instituciones, esa ruptura, como digo, abre otros escenarios y que Izquierda Unida, en el caso de San Bartolomé, participaría en algún tipo de moción de censura o en algún tipo de gobierno alternativo al que existe. El 25 de mayo, un día después de las elecciones municipales y autonómicas, nosotros nos reunimos con el Partido Socialista y pusimos sobre la mesa un acuerdo de progreso que incluía a Somos Lanzarote, que también tiene representación en el municipio de San Bartolomé. Esa es nuestra intención, ese es nuestro acuerdo. Sobre un programa, sobre una base política, no sobre unos intereses o por ocupar puestos de ningún tipo. Si hubiéramos querido ocupar puestos ya los tendríamos, si hubiéramos querido tener nóminas ya las habríamos tenido. No las hemos aceptado y no creo que ese sea el planteamiento que nos tendrían que hacer para llegar a un acuerdo con nosotros. El programa y las personas primero y luego todo el resto. No hay ningún interés por nuestra parte en desestabilizar un gobierno en San Bartolomé que no traería nada bueno para el municipio porque hay ocho o nueve partidos en el consistorio de San Bartolomé y eso no trae estabilidad ninguna. Y además que son partidos que se juntarían pero que no tienen nada en común y los mismos intereses también. Habiendo varias fuerzas políticas que se pueden circunscribir a lo que se conoce o se denomina como la izquierda en Lanzarote desde el centro izquierda que pueda representar el PSOE a otras posiciones más a la izquierda que podría encarnar Izquierda Unida, Somos Lanzarote o incluso Podemos. ¿Por qué no hay ningún tipo de horizonte al menos cercano de que puedan trabajar en conjunto, que puedan trabajar en común? Mire, cuando nosotros hablamos alrededor de un café todos son buenas intenciones. Todos coinciden alrededor del café. Todos coinciden. El diagnóstico y el objetivo siempre es el mismo. Todos vamos al mismo sitio. Pero unos quieren ir por un camino y nosotros queremos tomar la línea recta que es el punto siempre más cercano. No queremos dar muchas vueltas alrededor de una idea ni para coincidir en un punto. Entonces esta trayectoria es la que nos está impidiendo. También entran otros factores más a nivel de estrategias de partido. Nosotros hemos, no sé si lo habrán visto en los medios, que hemos decidido no ir con Podemos, que era una fuerza con la que estuvimos negociando diferentes acuerdos, porque no era viable que nos incluyéramos en sus listas, nos guardaban puestos en sus listas. Por dos motivos. Porque nosotros ya tenemos nuestra organización y queremos, si hace falta, hacer unas primarias y que se lleven las listas por sorteo, quiero decir. Se meten los votos y se llega a un lugar. Lo que no puede ser es que nos vengan a imponer puestos sin siglas, sin voto adscrito. Si nos quieren hacer desaparecer que nos borren con una goma, pero así no nos hacen desaparecer.